Che, ¿nos tatuamos algo? Ya dijimos siempre mil veces eso, lo único que necesitamos es plata Pero lo decimos en cámara, así lo hacemos No Me agrada tu actitud Si este video llega a los mil likes Nos tatuamos en EPB No, EPB me da HPB Siempre tengo esa icotomía Nuestro punto de vista Todo junto, no boluda Todo el brazo boluda Mi punto de vista Pero en menos, no, mi punto de vista Estás escupiendo la barba Si boluda, se me está cayendo la barba ¿Qué me pasa? Bueno, mi punto de vista, pero no acá Acá Chiquitito, mi punto de vista Así como que lo tiene que ver con la lupita Chiquitito, finito Bueno, así llegamos a los mil likes A los mil likes Mil Nos tatuamos en EPB, boluda Dale Re, listo Re, re, cha, cha, cha Naye ¿Viste que Carrefour en realidad no es una cara sonriendo? Sí, obvio No es una cara sonriendo No, 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 ya sé Es una D o una no sé qué carajo es Nada, la C Era en Francia, era el cruce Estaba en un cruce Y por eso... Carrefour Polarla, señor Francia Sí, cómo no ¿Viste la propaganda esta que te sale en xvideos? ¡No pasó ni un minuto, wey! ¡No mames, espérate! Es que justo entré porque vi un video en TikTok Que decía que había una propaganda que te salía en xvideos ¡Ya vi! Sí, vi al chavo que dijo eso, ¿no? Entré a comprobarlo Entré a comprobarlo Entré a comprobarlo Y costa dice tipo ¿Te seguís masturbando solo? ¿Te seguís masturbando solo? Para, a ver Es poner X videos Voy a poner Metacónica La protección entre todos X videos X videos así se acerque Sí, poneme audio ¿Esto es así? Sí, sí, a mí no toca la pelotuda ¡Adivena! 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 ¡Joder! ¿Pero qué me están haciendo? ¿Y ahora qué hago? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, no, boluda! ¡Pará! ¡Para! ¡Pensé que era un brazo! ¡Mira qué dice! ¡Ida, te confundí! ¡Wow! Bueno, a ver Vamos a poner un video Vamos a poner A ver Uy ¡Ese no, ese no! ¿Quieres seguir M***andote O quieres empezar A m***ar mujeres reales? ¡No! ¡Wow! Te llegas a olvidar el audio Estás viviendo Con tus padres Bueno, una vez me pasó ¿Qué? ¿Lo pusiste con volumen? Sí Hay cosas que no voy a olvidar A mí lo que me pasó Es con una persona Que de repente Me quería mostrar algo En el teléfono Y yo vuelta para atrás Y había una página porno Ah, bueno, sí No, no, no Era un familiar ¡Aaah! Me estaba mostrando No sé qué verga Y... Sí Literal Me estaba mostrando Una foto No sé Una foto con la abuela Y yo te iba para atrás ¿Porno? La página porno ¿Qué queda? Porno normal Porque ahí Si ponés que vas para atrás Y tenés porno gay Enanos Honestame cangela Bueno, a mí No lo podés mirar otra vez A mí me pasó Con un cliente Que yo trabajaba En un stand de Movistar Sí Entonces este cliente me dice Mirá Necesito que me ayudes Porque era un viejo Tipo era un abuelo Y yo le dije Abuelito Dime tú Porque te tengo que ayudar Abuelito Dame tu celular ¿Cuándo le agarré su celular al abuelito? El abuelito estaba la abuelita Con abuelitas ¿Qué abuelita? Tenía un fetiche con... Asiáticas Bueno Que te cuento Que le hice No, porque no tengo memoria O le pasaban cosas en el teléfono Y... Sí, por la cantidad de reactivos Claro Cuando empezamos a ver Tipo de che Hay que eliminar Tiene mucha basura Caché Mierda Saturación Brillo Nos dijo Tipo eliminen Fíjense Claro El viejo No se habrá dado cuenta Que descargaba todas las porno Que miraba Ah, boluda ¿Y con qué cara la miraste? Con esa Con la... Con la cara de... Porque encima Venía como tipo El abuelo del año Tipo re bueno Con la nietita Claro, boluda Y de repente Pero porno Re zarpada Tipo una china Metiéndole la tetera En medio Le salía agua Del... Zarpaba un corcho Viste Con... A ver también Porque se ponían a verlo ¿No? No es esto Lo que todos nos preguntamos En la vida Teníamos que borrar O sea, el mismo Nos pidió ayuda Y dijimos Bueno Somos funcionales A su show Empezamos a borrar Eliminar Todas las boludas Héroe 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 Pero Este te cruza El chino Y la pobre La china Que va a avisarle Boluda Porque Era toda Asiática Todas 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 Y que tenían los ojitos Medios rasgados Ustedes Y cagaban Y te pegaba Ahí arriba Boluda Pero se estaba saclavando La paja En el Starbucks Este señor Boluda Que zarpado Yo no lo puedo ver Entrando un chino A mi me pasó Con mi ex Que Es que Encima nosotros Digo Yo era funcional En andés Sexualmente Era muy funcional Yo Tipo Tenía un montón Y me pareció re loco Tenías un montón De qué? Perdón Cronky De sexo Tenías sexo Pensé que tenías Un montón de carpetas Con No Yo estaba loquita Sí Y me dan El celular Nos habíamos ido De vacaciones Y eran las primeras vacaciones En pareja Donde Todas las O sea Creo que nos fuimos Como un mes De vacaciones Quien pudiera Ahora con el dólar a la pil Y vos decís Boludo Tipo De un mes Tipo Lo hicimos Tres meses Yo nunca no era prostituta Veo el celular Porque me lo presto un segundo Y No sé por qué Dije Voy a entrar al historial Pero yo decía Boludo Pero Tipo Cogimos a las 7 Y 7 y 5 Te estabas clavando una paja En el baño Che Y no te ofende Me ofendió Porque es como Bueno pero para Pero Claro Tipo Volveme a coger No te fue suficiente No entiendo Es como que boludo Pero decís Como que se te van a quedar Dos pasas de uva Los huevos Vos sabés que sí Bueno y una estabas durmiendo en la carpa En una carpa Y yo estaba durmiendo Y yo empiezo a escuchar Eso ¿Eso? Ay no El ruedito Ese que no ¿Por qué? No Porque estábamos No sé por qué Estábamos durmiendo Tipo yo para un lado Y el para el otro Uno mirando para el norte Y el otro para el sur Exacto Dormíamos así Y yo en un momento El tipo Yo dormía como para el costado En un momento Me empiezo a escuchar Como un ruido raro Si no lo hagamos Porque da mucha vergüenza Y me das vuelta Y es como Y se te miró Y siguió Porque es ese chabón Hay que poner una perimetral Ahora boluda ¿Pero qué le pasa? Para un poco loca Sí siguió Un rato más Mirándote a los ojos No no Miraba el celular Miraba el celular ¿Fingió demencia? Fingió demencia Claro Pensé que estaba en una Que ya estaba Estaba ahí a punto No me la interrumpás Claro Te le chupó un huevo Bancala toma Que yo estoy en una Y cuestión que nada Esperé a que termine Porque también Yo funcionara Al ser mujer Eso es lo que hace Un ama de casa Vamos a dejar Que termine la situación Claro Que hasta así Sí Y después lo cae a pedos Sí Encima estaba mirando Alexis Texas Yo dije Ay ¿Podés no mirar Alexis Texas? Es terrible Que sepa quién es Sí Es terrible Que sepa quién es Es que boluda Tenía un re borbo Con esa señora Que ya debe ser señora Después estaba Sasha Gray En su momento Bueno En su momento Pero esa fue bastante conocida Mia Khalifa Sí Mia Khalifa Sí Mia Khalifa No Vi hace poquito Qué carajo hacía No No La porno Ya no la hace más No Es que por eso Vi que ya como que dejó Esa onda Por eso Esto no hay que Nombrar Porque ya se pone mal La pasó muy mal Mia Khalifa ¿Sí? Después Vi unas entrevistas Y me puso triste Porque debe ser re triste Tratar de salir De esa situación De Pero ella lo hizo Conscientemente Ser actriz No me preguntes esas cosas Sí Pero tú se las da a Mia Que tampoco se llama No se llama así ¿No se llama Mia Khalifa? ¿Es una hija de Wiz Khalifa? Yo pensé que era la hija de Wiz Khalifa ¿La que era? No ¿La que es? ¿La que es? ¿La que es? ¿Seguro? Sí Bueno, está bien Bueno Apretados los días Aprendemos cosas nuevas Sí Bueno, hola ¿Cómo están? Por el tarde Sí Eso fue como una charla De los otras Sí Bueno Nos pasó algo muy loco hoy Vamos a contarlo Acá Para vos, Jasmine Me da asco Fuimos a grabar Hicimos un tour Criminalístico Sí De Villaurquiza Nos recorrimos todo Villaurquiza Sí O sea, no va a aparecer Porque el video es cortito Pero son 20.000 pasos O sea, valoren Y hay algo que tiene La señora que está acá al lado mío ¿Qué tengo? Que es Que esta mujer Esta señora que está acá No se toma un puto bondi No se toma un puto taxi Ni un puto Uber No Que ya me caga pedo No puede estar bien Para mi economía Te lo agradece Porque yo soy Yo flasheo que vivo en Sex and the City Sí Que tomo taxi Yo tomo taxi para todo Entonces yo voy Desde que estoy con vos Sí Mi peso te lo agradece He bajado un montón de peso Porque me has hecho caminar Como una perra Sí Sin rumbo La otra vez te hice venir caminando Desde el cine Desde el cine A las Una de la mañana Una de la mañana Yo estoy así Con los zapatos Con los pies que no me dan más Las piernas Las piernas las tengo así No sabés lo que tengo el culo Mi novio te lo agradece también Porque la otra vez Estaba cogiendo Y me dijo Che Qué lindo culo Me emociono Yo pensaba por dentro Y dije Gracias Gracias amiga Un besito Te quiero Entonces Me haces caminar Como una yegua Entonces Fuimos caminando A recorrer todo Villurquiza Todo Villurquiza Como dos perras En rumbo Y cuando terminamos Nos pidieron Una foto Los amo Esto es mucho para mí Ay sí Sorprendete Sí Mamá es la foto Mamá Mamá lo logra Chicos Ya no van a comer más Si se huiscas de mierda Mamá Mamá va a salir de pobre La cosa es que Actuamos Como dos pelotudas Yo Me puse Como me pongo siempre Que es como en modo Bueno chau Porque yo me pongo nerviosa Y me voy Y se quiere ir Y si tú estás caminando Para al lado Tipo así ¿Por qué? Tipo vos sos la tiktoker Bueno nos dijo tiktoker Ahí ya me sentí como mal Me sentí que los 30 Me estaban pegando Una pillia Dije Bueno nos dijo Ustedes son las tiktokers Y yo como que Adiós Díganos youtubers Díganos youtubers Chicos O sea Y yo ya me empecé a pensar Tipo cuando mi hijo Me presente En la primaria Tipo de qué trabaja tu mamá Es tiktoker No hay que hacer algo funcional Sí No hay que entrenar Los youtubers Creadora de contenido Youtuber Creadora de contenido Bueno pero eso también puede ser Para OnlyFans No encuentro fallas en su lógica Pará perdón Entre paréntesis Hubo alguien que estuvo No sé si voy a privar giles Pero que estuvo monetizando Un OnlyFans Con tu cara Y no era tu culo Ese culo no era tuyo Y esa teta También Esa teta no era tuya Pero tipo Hubo otro que en Tinder Hubo alguien que en Tinder También se hacía pasar por mi Tipo era mi foto Y ese culo no era mio Y nada Le pedimos perdón a esta chica Públicamente Queremos decirme disculpas No sabíamos que hacer ¿Quién poste? Mándole una foto Porque no sabíamos si quería una foto Claro Ese fue el momento de silencio incómodo que se hubo Donde yo dije bueno yo me retiro Y Fran se quedó como Yo me estaba quedando como ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te amo Te quiero Te quiero Te quiero Y yo soy muy a lo Susana Ay que bonita Que flaqueta Que chiqueta Mi amor Me muero Porque se produjo ese silencio incómodo Yo ya la estaba invitando a casa A tomar mate Ay vení vamos a grabar Venite Venite Y... Y ella estaba con una cara de horto Del otro lado Como tipo Frank voy a parar No sé qué hacer cuando se quedan Se quedan calladas la otra persona Porque es como que yo digo ¿Qué querés? ¿Querés que nos sacamos una foto? ¿Querés que te hable? ¿Querés que te cuente algún chiste? Bueno nos pide la foto Nos pide la foto el novio Y tipo Se pone Y yo Bueno esta es mi pose Yo me dije Yo estaba atentadísima mirándola a esta Porque yo dije Esta va a ser así Y yo Saliendo una Con la patita Que no la van a poder ver Tampoco voy a subir la foto Pero así Tipo Como dobladita Como Como si fuera la de La del diario Y con una cara De feliz cumpleaños Así Y yo también Del otro lado Porque yo me quería tapar la boca Disimuladamente Para que no me miren mucho Y yo así Y después cuando el novio se rió Yo dije Ay no quedas muy pelotuda Así que salimos así Y pobre Yamil no se llevó La mejor foto de nosotras Así Y yo así Con la cara de Así estábamos las dos Estábamos nerviosas No supimos qué hacer Mal Pero bueno Lo que me divertió Igual fue vos Diciéndole Porque ella se pone Frank lo que tiene Es que Cuando se pone nerviosa Y no sabe qué decir Digo cosas 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 amables Cosas como al aire Tipo le dice Bueno Miraros hoy En el vivo Que vamos a hacer En TikTok Que te vamos a mandar Un saludo Yo me imaginaba La mina Con el bebé de vara Así como Bueno Si tranqui Y yo me pongo re En esa Que a veces me suele pasar De que no sabes Qué decir Y tenés dos opciones O te pones En modo ortiva Que a mí A veces Es vergüenza mutua ¿Entendés? Yo te hago pasar vergüenza A vos y vos me hacés Pasar vergüenza a mí Te pones en ortiva Y te vas Y es tipo Pará Pará Nos están saludando Podés cruzar Podés cruzar Yo nunca me voy a olvidar El día que estábamos Con una ex compañera De mi colegio Nos las cruzamos Por la calle Nos las cruzamos Por la calle Y la mina nos paró Buena onda A saludarnos A ver cómo estábamos Y ella Bien Y se fue Y yo me quedé Claro Y yo como una pelotuda Haciendo el papel De Susana Jiménez Me quedé hablando Con la mina A ver cómo estaba Ella, los gatos El pimo, el tío Yo me acuerdo Con tus compañeros De laburo Ay, ese día Es que no sabía qué hacer Estábamos en un shopping Ay, sí Y vos me pasaste Sos como la hija adolescente Chota Ay, sí Me dio hasta vergüenza De mí misma Porque tuve el impulso De irme Me fui Y después, claro Di la vuelta Claro, yo me quedé Y volví Yo salí a mis compañeros Ex compañeros de trabajo Y se me quedaron Hablaron un segundo Che, ¿cómo estás? Hey, ¿todo bien? Tanto tiempo Y ella, hola Y se fue Y yo volví Eso es lo que más me dio vergüenza Porque no sabía que hacer Sí, como a esperar A ver si ya había terminado De hablar Es que me dio Encima creo que me dijiste ¿Vamos? Sí, sí Ay, es que Me dio tanta vergüenza volverme Tendría que haber ido No tendría que haber vuelto Te tenías que ir a tu casa Y mandarme un mensaje Frank Me fui Me fui Y por otro lado Estoy yo Que estoy regalando perritos Todo el tiempo Yo me regalo perritos Un cosito Ustedes lo ven así Me ven mucho más sensible a mí Mucho más fuerte a ella Pero la vida real Somos medio al revés Es como al revés Claro Yo soy como esa parte Más de señora Sí Hablo Tipo la señora Igual Yo veo un viejito Y el parque Me estás a robarlo Yo soy así La otra vez estábamos Las dos Y había un señor En silla de ruedas Y tipo Pobre Estaba atascado Y vos le pasaste por al lado Y yo le agarré la silla Al señor Y tipo Bueno Lo fui llevando Y lo crucé Y vos me miraste del otro lado Y yo dije Bueno dale Curate Frenate ahí Frenate Frenate mami Pero cambiaste No igual cambiaste mucho Sí Lo dimos cuenta La otra vez Cuando estábamos en la cafetería Y que La saludé a la viejita La saludaste a la vieja Sí Fue un logro Vos me lo reconociste Sí Sí Yo estoy empezando a ser Un poquito más sortiva Está bien No me salí todavía No Yo la saludé a la viejita Le dije ¿Cómo era que nos había preguntado? Ah Porque se tenía que hacer un estudio Una viejita Nos vino a preguntar Y yo le dije Gracias Bueno Buen día Algo así le tiré Sí Ya me conté Lo que respondés Pero vos sos un montón No haberme ido En la mesa No haberte ido Y dejarla en vista A la vieja No haberte ido En la cafetería Porque te estaban hablando Es un montón Bueno Basta Eso es todo lo que nos pasó hoy Historias paranormales Vamos de una ¿Por qué? Porque van a salir Varios especiales De Halloween Porque no tenemos otra Me pasaron cosas Me duele la boca Sí Estuve Estuve medicada Yo ya no tengo más chongo Estoy en una Claro Estamos en una Chicos Estamos en una Sí Así que Historias paranormales ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy Me pastilla Oh Bueno Así Así se tira el pibe Así tuve a mi hijo Así quedaste embarazada Nos pasaron Nos pasaron varias cosas Paranormales Y yo les quiero decir una cosa Octubre está llena De cosas Ninguna de ellas buenas Porque Que empiece a comentar acá abajo A quién no le pasaron cosas Quién la pasó bien del todo No hubo nadie que yo conociera Que en octubre no se enteraran O tuvieran malas noticias Rupturas Cosas con el pasado Sueños raros Toda mi familia tuvo sueños raros Angustias Tipo Sueños angustiosos Vieron Fantasmas Hay algunas cosas Que yo elijo creer Sí Y hay otras cosas que no Yo siempre fijo demencia Por más que yo sea muy así Yo siempre digo Bueno No 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 Estamos grandes para decir esas cosas Hoy no somos tan graciosas Como el pelado Bueno Sí Voy a visitar Voy para mis pagos Sí Y voy a visitar A mi señora madre Sí Voy a la casa Y en mi casa En la parte de arriba Tengo una terraza amplia Sí Que apunta Directamente a un edificio Que es básicamente nuevo Sí Lo terminé de construir El año pasado Sí Era de noche Yo subo a hablar Con mi querido esposo Para avisarle Que estoy en la casa de mi madre Sí Muy funcional Hay show de esposa De esposa Estoy hablando por teléfono Bueno Cuelgo Y empiezo a ver Que en la ventana De donde estaba mirando O sea que sería Más o menos El quinto piso Sí Yo subí a la terraza Veo el quinto piso Más o menos Y veo como que una luz Se prende y se apaga Se prende y se apaga Yo tipo Me chupo un huevo No es que prendían Las luces de la habitación Prendía como una linterna A mí me llama la atención Porque veo como una linterna Como la luz de una linterna En un momento Se me estás apuntando Si me das cara Yo miré Y empiezo a notar Y empiezo a ver Como sombra ¿Qué pasa De lado Al lado Del departamento Sí Y me quedo observando El tipo O sea Realmente Observo Estoy observando Estoy Observando Veo Que se asoma algo Desde la cortina Con la luz apagada Sí Veo como una sombra Justo Estaba La cortina Obviamente Se alumbra un poco Porque bueno Ciudad Luz Saturación Se ve Un poco Desde adentro Pero se veía Una Fucking Sombra Me la quedo Mirando La sombra Cuando la empiezo A ver Veo Que Dije Che Para acá hay algo raro Es del mismo tamaño Que la ventana Es normal ¿Cuánto mide Una puta ventana? Porque era tan alto Como la ventana Yo dije Esto es un tipo Que se está apajeando Después dije Pero ¿Cuánto mide? Y cálculo De arquitectura Sí Densidad Más Cubo Al cuadrado Dije Mide como tres metros Nos vemos en la cama Y se queda la sombra Mirando para allá Para acá Para mi terraza Me está mirando Y yo me quedé Así Me mira Me miró Y la miré Sí Y de repente Sí Pasaron Lo que no tenía que pasar Veo que levanta la mano Y hace así Y saluda Y yo me quedé ¿Qué? Y yo Lo miro Y yo me muevo Para el otro lado Porque digo Bueno Ahí Te lavo las manos Y se mueve Y se mueve Un poquito más Para acá Como observándome Voy a sacar El celular Para filmar Escuchate esta Voy a sacar el celular Para mandárselo A mi señor esposo Sí Después le dije Che Mándalo ya Crónica Lo enfoco Como que Saco el teléfono Y me hace Hijo de puta ¿Qué te pasa? ¿No te sube oxígeno A la poronga? Empecé a temblar Porque A ver No hay mucha distancia Entre mi terraza Y el quinto piso De ahí Sí, sí, sí Porque es una calle Y la calle Es chiquita No es muy O sea Se ve Se ve bien Sí Lo que pasa Es que se veía Todo oscuro Yo no le podía ver Le veía la forma Que era Básicamente Por lo que vi Tampoco sé si era Un hombre o una mujer Porque Se veía La sombra Pero se veía Claramente el dedo Se veía la mano Que saludaba Y me dice Acabas justo igual No te pensás Que soy pelotuda Amiga No Para que Para que venga Me mate Después a la noche Estás loca Fui a buscar a mi familia Le digo a mi hermano Che, boludo Están pasando cosas En el departamento De enfrente Subo de nuevo Yo me quedo mirando Y escucho O sea Veo que se prende La luz del comedor Y veo que entra Un chabón A la puerta Porque se ve El balcón La habitación Que era de donde Me saludó Esta cosa Sí Y se ve El comedor Ampliamente Y el balcón Entra el chabón Sale al balcón Y dice No, qué pasó Esto es un desastre Vos estuviste acá Empieza a llamar por teléfono Está toda Toda la tierra acá tirada Me asusté Lo primero que pensé Dije Le entraron a robar Va la pieza Prende la luz Se pone a ver la tele Prende la tele Prende Esto es una porquería Por Dios Tengo miedo Pero esta vez Es como que Como si estuviera A espaldas Y ahí es donde Yo dije Yo pensé que Tipo Dije Listo Me cruzo Cuento los pisos Y toco el timbre A todos los quintos Que hayan Pero en el momento En el que vi Que claro Cuando el chabón Se acercó Para cerrar la cortina La ventana Le llegaba Como por acá Tipo Un hombre normal Y me di cuenta De la proporción Que No era normal Bueno No quise saber nada Pero el chabón Se quedó ahí Después del día siguiente Fui, vi, miré Estaba ahí Lo primero que yo pensé O sea Pensé que era algo paranormal Pensé Y dije Bueno Están entrando a cherear Funcional Llamo a 9-11 Sí No Y claro Cuando el chabón Fue a cerrar las cortinas Dije ¿Cuánto Medía Lo que me saludó Era muy grande Porque lo vi Muy claro Para verle vos La mano Que te hace así Lo tenés que mirar Lo tenés que haber visto bien O sea En el sentido de Por lo menos la sombra Se vio bastante bien El tema es que no vi Ni un puto rasgo No tenía rasgo No tenía cara Vi todo sombra Bueno A mí esta semana Justo me pasó Ay Eso también Qué feo Bueno En mi casa ¿Qué pasa? Yo vivo en un séptimo piso Sí Y arriba, arriba Es decir En el noveno Hay una señora Que está Por Petit Suisse No sé bien qué tiene Creo que tiene Parkinson Bueno No sé Pobre la está pasando re mal Porque se escucha Durante la noche Como los gemidos De la señora Sí Que suponemos Que es de ella Pero bueno Se escucha como El llanto ¿Viste? Como un llanto Como que me es medio Desgarrador Mi vieja subió Un montón de veces A preguntarle Cómo estaba Pero bueno Tampoco puede hacer mucho ¿Pero qué pasa? Porque vos escuchás La diferencia De cuando viene de arriba Esto a la noche Cuando están todos durmiendo Se escuchan los llantos De esta señora ¿No? Vos escuchás Que lo que viene de arriba Y lo que viene de arriba Arriba El llanto De la señora esta Viene En el techo Justo arriba De mi departamento No vive nadie Ni abajo Ni arriba No vive nadie Porque vivían Unos abuelitos Y la quedaron Entonces A la noche Se suele escuchar Los llantos De esa señora Del noveno Del noveno Porque en el octavo No hay nadie En el octavo No hay nadie La otra vez Voy al baño A la noche Eran como las Tres de la mañana Porque me pasó Que toda la semana Me empecé como A despertar al mismo horario Que más o menos Eran las tres 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 y diez Ponele Todos los días Tipo Se me prende Tipo Me despierto A las tres de la mañana Y siempre me agarra Que van a hacer pizza Así que voy al baño Funcional Voy al baño Me siento en el inodoro Y empiezo a escuchar Esperá Pero era con tacos ¿Ves que son como Se escuchan como un doble Como que Porque es como que El pie hace esto ¿Qué es eso? Yo creo que es Hola ¿Ves que es como Un doble paso? Sí Como que se escucha Que primero Apoya el talón Y después la punta Es un microsegundo Pero diferencias Que es un taco Entonces yo me siento Y digo Mientras me ando Sí Mientras me ando Yo escucho Arriba de mi cabeza O sea Literalmente arriba No eran los llantos De la señora Que en este momento No estaba llorando Era justo Arriba de mi cabeza Tac, 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 tac Que arriba No hay nadie No, digo Aparte de que no hay nadie Arriba del baño Hay otro baño Claro Son todos los iguales Porque son todos los apartamentos Iguales Me voy a dormir Bla, dije Bueno, se habrá mudado Alguien arriba Y está caminando en tacos En el baño Sí Tranqui Igual Igual Te tengo que decir algo Respecto a eso No quiero ni saberlo Sí Al día siguiente Porque me pareció de raro Porque encima Habían sido ponerle Cuatro o cinco pasos Y después frenaron Dije bueno Ble Se quedó en el baño Se quedó en el baño Se fue a cagar Y se quedó Se fue a cagar Y se quedó Al día siguiente Otra vez Me levanto a las tres de la mañana Me agarra ganas de hacer pichín Voy al baño Y otra vez Truc, truc, truc Ay, yo ya me asusté Yo ya A mí Yo me pasé No me asusto de nada A asustarme completamente Entonces voy Y le digo Ma Y mi mamá me dijo Lo peor que me pueden decir En la vida Que fue Yo le digo Ma Escuchame Tengo miedo Acabo de ir al baño Y le digo Escucho Una persona caminar Arriba de mi cabeza Y me dice ¿Vos también la escuchaste? Tipo ¿Escuchás ruido de taco? Le digo Mamá La puta que te parió No me digas eso No me digas eso Ay, por favor Te asusté Mi vieja fue O sea Después de que yo lo escuché Y ella lo escuchó Fue y le preguntó Al conserje No sé cómo se llama Sí El conserje Mi vieja le dijo Che, hay alguien que está entrando A caminar a las 3 de la mañana En tacos por el baño De arriba de mi casa Del octavo Y le dijo No, ese departamento está vacío Tipo Y nosotros Cercionamos de que no entre nadie Claro Al departamento Y Bueno También Como en el medio Se escuchan los llantos De la señora del noveno Es como que Fue una situación muy terrorífica Sí Cuestión que yo Entro en una Le digo a mi vieja Que nada Que tenía miedo Me dijo ¿Querías quedarte acá? Yo le dije No, no ¿Para qué? Me voy a volver a mi cama Cuestión que Ahí empiezo a escuchar Pero no Pasos De todo Una burga Una burga Pero no arriba En el comedor de mi casa O sea, mi pieza está acá Y acá está el comedor Ay, amiga Y empiezo a escuchar de todo Y yo dije Debe ser el gato Que debe estar corriendo Con tacones Con tacones Empiezo a escuchar mucho ruido En el comedor Y yo dije ¿Qué carajo está pasando En el comedor de mi casa? Y encima Valeria Debe estar durmiendo Que es mi paloma Y Meme duerme con mi vieja Es raro que sí Encima Tiene como 15 años Mi gata No creo que se ponga a correr A la noche La cosa es que empiezo a escuchar Como un montón de cosas En el comedor Y te arranco a mandar mensajes a vos Sí Y yo te pongo Las 3 de la mañana Amiga estás Y vos Obvio Estoy ¿Qué pasó? Le digo Che Estoy escuchando ruidos acá Y yo ya prendiendo vela No, y vos diciéndome A grabar A grabar Dale, dale, dale Pero vos pensás Que yo voy a salir De la habitación ¿Qué pensás Que soy una película de terror? Que van siempre A donde hay miedo Se abre una puerta Y la gente va No, yo Escucho Yo hice Tipo No voy a escuchar El fantasma Estaba al lado de mi cama Saltando en tacones Y yo estaba Yo no me fijas Yo miré Si voy a salir a grabar Como decíamos Salí a grabar No hiciste Yo te voy a decir una cosa Exactamente Eso que decís vos A mí me pasó En un departamento Que también estaba vacío arriba Y se escuchaba siempre Los tacones Escucho los tacones Voy al baño Pero para Estoy segura De que tienen Algo científico No sé Bueno, no sé Tal vez fue Mucha casualidad Tal vez fue mucha casualidad Que nos pasara las dos Lo mismo Tal vez es nuestra vida Pero bueno, no importa La cuestión es que empiezo a escuchar Capaz en la luz O la botella Qué luz Amiga, son tacos Sí, son tacos Ibai Pero Pasó caminando Se escucha perfectamente Se escucha Se escucha Como se mueve Exacto Yo también Escuché lo mismo Pero escúchame esto Quiero creer en otra cosa Cuando fui al baño Sí Yo era más chica igual Cuando me pasó esto Fui al baño Salgo del baño Ya otra vez Y empiezo a escuchar Los ruidos Ahora Después de dos o tres veces Que escuché Que iban a dar al baño Desde arriba Empiezo a escuchar Ruidos en el comedor Mi comedor Salgo del baño Y veo A una Gente tipo De mujer Una persona Que estaba sentada En el sillón Sombra Sí Y yo Son tacos rojos ¿Cómo sabes Que son tacos rojos? Me las imagino rojos Son tacos rojos ¿Sí? Todo esto Yo veo a una nena A alguien En el sillón Y le digo Hola Porque yo Vos se funcionara Yo de una fantasma Hola Sí Tipo ¿Necesitas algo? Y no me respondió Yo me fui acercando Y como que se desapareció Fue un momento esquizo mío No lo volvería a hacer nunca más Me fui a dormir Al día siguiente Viene la dueña del departamento Y dice Sí Acá hacen brujería ¿Qué tiene que ver Con el tema de la brujería? Que dicen que supuestamente Aparece con tacos rojos Y lo vi también En un video de YouTube Sí Yo también Eso lo busqué Vos también lo viste Lo busqué Y también Pienes a la puta Vamos a pasarte un montón de videos Como Los tacos de mi pica Que son de un demonio Que está arriba tuyo Son las tres de la mañana ¿Cómo carajo me duermo ahora? Quería que me tranquilices No que me digas Que hay un demonio en mi casa No es una cosa de brujería La cuestión es que Bueno Hay que hacer una limpieza Y cosas Pero Yo disculpame Vos cuando me lo contaste Viviste exactamente Lo mismo que yo Dos o tres veces Escuchaste los tacones Vas al baño Luego escuchás ruidos en el comedor La única diferencia Que vos tenés dos dedos más de frente Y nos fuiste a saludar Hola ¿Qué haces? ¿Necesitas algo? Dije yo Bueno, te guía la luz Yo qué sé Pero eso Te guía la luz Soy la alegría Yo qué sé Oh, salías muerta Una de dos Boluda Ah, bueno Basta Hasta acá el video de hoy Si les gustó Comente Si, no me está gustando Este tipo de videos No te vas a ir Hasta que no venga mi novia No me lo tengo que rendir Bueno Que es un problema tuyo Bueno, hasta acá el video de hoy Si les gustó Comenten Si les gustó Si sintieron miedo ¿Sintieron miedo? Pues yo tengo miedo En este momento Y espero que no escucharan Más esos tacones Porque voy a pegar un tiro Al techo Voy a estar Que se muere Ese puto fantasma Con tacones rojos Porque no sabemos Si es hombre o no es Claro Claro ¿Por qué lo tenés que decidir? Porque es un hombre Con tacones rojos Sí Una queer Nos vemos Chau chau